Es una persona que practica un deporte que muchos no están acostumbrados a verlo. Él es ultramaratonista, corre maratones, sube volcanes y va por muchísimos senderos. Se trata de Otto Zick y pues aquí nos cuenta un poco acerca de su deporte y la disciplina que él practica. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Otto Zick y básicamente soy ultramaratonista. ¿En qué consiste esto? En carreras de larga distancia, arriba de los 50 kilómetros. Yo he tenido la oportunidad de participar en carreras que van de 50, 100 kilómetros, 100 millas y en una carrera de 200 millas también. Vaya carrera, Santi. Vaya competencia. Imagínate lo que debe ser, pero para prepararse y tener este tipo de retos, esto es lo que nos dice Zick. Para una carrera de ultradistancia, pues en el caso de las 100 millas, que es en lo que me he estado preparando siempre, pues no hay un plan específico. Sin embargo, pues en mi caso yo entreno mucho en tema de montaña, en horas nocturnas para poder combatir el tema del sueño cuando uno está participando en una carrera. Estas carreras son de más de 20 horas, 24 horas y la última que realicé fueron 88 horas. Bueno, y seguramente se preguntarán cómo estará la agenda, el calendario de Otto Zick en competencia. Pues a continuación nos cuenta un poquito de lo que se viene para él, destacando una competencia próximamente en Suiza. Para este año pues tengo una carrera en Suiza que se llama Sweepix, que van a ser 360 kilómetros con 25 mil metros de desnivel. Básicamente son los, este, recorrer parte de Suiza, todo en tema de montaña. En lo que queda del año sí, de ahí pues he tenido oportunidad de participar en otros eventos en otros años que ya han pasado. Pero también en nuestro país hay competencias en las que participa Otto Zick y esto es lo que él comenta respecto de estos eventos. Pues la carrera más famosa a nivel nacional se llama Ultramaratón de Guatemala, que se realiza en noviembre y es, este, son 100 kilómetros que es subir el volcán de agua, el acatenango y el volcán de fuego en una jornada de menos de 24 horas. Sí, la verdad es que sí va creciendo el número, en estos últimos años ha incrementado el número, todavía no, no es tan grande como los corredores de asfalto, pero sí estamos creciendo en número practicando este deporte. Bueno, vaya exigencia Sandy, yo no puedo ni la mitad, de una vez yo me salgo, yo llego a cubrirla. De eso no tenemos duda, Meléndez. No, nada, vamos a la pausa, tampoco tengo duda de eso.